La musa de la música Publicado en 1950, Crónicas Marcianas, reconocido junto a la famosa obra, otra obra muy visionaria, una obra titulada Fahrenheit 451, el punto o grado de ignición en el que arde el papel, una obra que hablaba de un futuro donde habían escuadrones de bomberos, no dedicados ya a apagar incendios, sino a fomentarlos, precisamente en la quema de libros. Los considerados como los mejores libros de Wright Bradbury, el gran escritor, Crónicas Marcianas o Martian Chronicles, y Fahrenheit 451, abunda en descripciones poéticas y melancólicas sobre el planeta Marte y los marcianos, y de la sociedad estadounidense en la época de Bradbury. Si bien el libro se titula Crónicas Marcianas, en él se tratan temas perenes de toda la humanidad, es decir, la guerra, el impulso autodestructivo del hombre, el racismo, tanto hacia los marcianos como hacia otras personas. Y la pequeñez del hombre ante la naturaleza y el universo, todo ello distribuidos en poderosos capítulos descriptivos de Crónicas Marcianas, como por ejemplo, Fuera de temporada, Un camino a través del aire y Vendrán lluvias suaves. La historia comienza donde se ve a una mujer marciana reclinada sobre su lecho en su casa en Marte, teniendo un sueño, un sueño donde vea hermosos y jóvenes hombres a los que describe en una suave y tenue voz. Estos hombres vienen de un planeta que se llama la Tierra. ¿Dijiste Tierra? La increpó su esposo. ¿Qué estaba soñando? ¿Quiénes son esos hombres? I have never encountered with a thought like it before. He came down from the sky and spoke to me. He said, we are from the third planet. My name is Nathaniel York. ¡Gracias! 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 El verano del cohete Un minuto antes era invierno en Ohio Las puertas y las ventanas estaban cerradas La escarcha empañaba los vidrios Los carámbanos bordeaban los techos Los niños se esquiaban en las pendientes Las mujeres, envueltas en abrigos de piel Caminaban pesadamente por las calles heladas Como grandes ojos negros Osos negros Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo Una marea de aire cálido Como si alguien estuviera o hubiera dejado abierta La puerta de un horno El calor latió entre las casas y los arbustos Y los niños, los carámbanos cayeron Se quebraron y se fundieron Las puertas se abrieron de par en par Las ventanas se levantaron Los niños se quitaron las ropas de lana Las mujeres guardaron en los armarios Los disfraces de oso La nieve se derritió Descubriendo los prados verdes Y antiguos del último verano El verano del cohete Las palabras corrieron de boca en boca Por las casas abiertas y ventiladas El verano del cohete El caluroso aire desértico Cambió los dibujos de las escarchadas Casas y la escarcha que estaba adherida a los vidrios Borrando la obra de arte Hecha por la naturaleza gélida Los esquíes y los trineos Fueron de pronto inútiles La nieve que caía sobre el pueblo Desde los cielos helados Llegaba al suelo transformada en una lluvia tórrida El verano del cohete La gente se asomaba a los porches goteantes Y observaba el cielo cada vez más rojo El cohete Instalado en la plataforma de lanzamiento Soplaba rosadas nubes De fuego y calor de horno El cohete se alzaba en la fría mañana de invierno Creaba verano en cada aliento de los poderosos escapes El cohete transformaba los climas Y durante unos instantes Fue verano en la tierra Ride Bradbury Crónicas Marcianas Capítulo primero La musa De la música De la música ¡Suscríbete al canal! Desde tierra observamos cómo se elevaba tan raudamente en un punto de luz rodeado de espesas nubes, una estela de gas, confusa, difusa, muy espesa y lechosa, hacia lo alto del celeste y azul cielo. Allá iban nuestros astronautas hacia Marte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era el primer arabesque para piano de Claude Debussy. Debussy, nuestro compositor, quien había nacido en agosto de 1862 en Saint-Germain en la Ege, pero parafraseado por una mente genial y visionaria durante los años 70 y 80. Él se llamaba Isao Tomita, gran músico japonés, quien había nacido en abril de 1932 y quien había realizado maravillosas adaptaciones de la música de los grandes compositores de los últimos 300 años. Vamos a ver, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, de Alemania, Gustav Mahler, de Austria, y de Debussy, de una manera muy especial, también de Holst, con las famosas suites compuestas durante los años 20, a mediados de los años 20, de Planets, los planetas. La Musa de la Música Crónicas Marcianas de Ralph Bradbury En la primera parte vemos como el compañero de esta marciana, los cuales cohabitan, lo vemos enfadarse ante la premonición o visión en el sueño de su esposa o compañera, ante la llegada de esos extraños, por lo que toma un arma y una especie de armadura para salir a combatirlos. Él no desea esos extraños en su mundo, en su planeta, al que nosotros llamamos Marte, y le dice, espera aquí. Ella le pregunta, ¿qué vas a hacer? El hombre salió armado hacia esa inmensa planicia y del desierto marciano, al encuentro de esos extraños que habían sido anunciados por su mujer. Estamos escuchando la Musa de la Música ¡Gracias! ¡Gracias!